El premio especial a la mejor labor de divulgación en el sector forestal ha sido para Alejandro García Hernán, director técnico de la extinción en el incendio forestal de Júbrica. Estamos hablando de una potencia y una fuerza inusitada para los incendios que estamos acostumbrados a ver en nuestro país. Son incendios que generan su propia dinámica de propagación. Si recorremos el perímetro, yo lo hago periódicamente en helicóptero, veremos que no avanza en un sentido, sino que todo el humo se ve succionado por la columna central. El premio se otorga por su labor desarrollada durante la extinción del incendio, ordenando retirar parte de los medios de tierra por la propia seguridad de los medios y de la población, ante el riesgo que había de desplome del pirocúmulo formado durante el incendio. El pirocúmulo nimbo que nos obligó a retirar al personal de tierra, como antes expliqué, está disipándose, está disipándose por los bordes, aunque siga alimentándose por el centro. Además, a esa olla le quedan un par de horas de combustión, con lo cual, cuando termine de consumirse, dejará de alimentar ese pirocúmulo. A raíz de la orden dada por Alejandro, los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se hicieron eco de esta noticia y sirvió para difundir la complejidad que tienen en la extinción estos incendios forestales denominados de sexta generación. La comunicación también sirvió para alertar a la población de los peligros que corrían y de la seguridad de los propios bomberos forestales. A raíz de esta decisión, también los compañeros de la INFOCA difundieron este tipo de mensajes importantes durante la extinción, cómo, cuáles son las causas de estos incendios de esta generación, debido principalmente por el abandono rural, la falta de gestión forestal o el cambio climático. Así como también hubo tiempo para hablar del futuro, cómo restaurar la zona forestalmente y cómo evitar incendios forestales de este tipo. Enhorabuena a Alejandro por tu comunicación y enhorabuena al resto de compañeros de la INFOCA. Gracias. 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 Gracias.